Bueno, me voy a inventar un sistema de ecuaciones x igual a 3 y igual a menos 2 2x más 3y es igual a 0 y 2 3x menos 2y es igual a 13 Hemos dicho que lo vamos a resolver por igualación Igualación consiste en despejar las dos mismas incógnitas en las dos ecuaciones ¿Cuál despejo? ¿La x o la y? La x Para despejar x de 2x más 3y igual a 0 Primero, 3y pasa restando al otro miembro, queda menos 3y Y el 2 que está multiplicando la x pasa dividiendo Y hago lo propio en la otra 3x menos 2y igual a 13 Si quiero despejar la x me queda 3x igual a 13 menos 2y pasa más 2y Y el 3 Pasa dividiendo Así que me queda Menos 3y partido 2 Igual a 13 más 2y partido 3 Si x vale esto y x vale esto, esto tiene que ser igual que esto Y esto es lo que no me gusta O me gusta ¿Cuál es el mínimo múltiplo de 2 y 3? 6 Entonces, como yo lo hago Otros os van a decir Eh, este truco va acá para allá Nada Ni caso 6 entre 2 queda 3 Queda 3 por menos 3y igual a 6 entre 3, 2 Por 13 más 2y Me queda Menos 9y igual a 2 por 13, 26 Más 2 por 2y, 4y Y ahora yo, siendo inteligente Voy a pasar 4y que está sumando Aquí restando Queda menos 13y igual a 26 Y el 13 pasa dividiendo 26 partido menos 13y igual a menos 2 Y si y vale menos 2 Puedo sacar la x de aquí Por ejemplo x sería menos 3 por menos 2 partido 2 Que es 6 partido 2 que es 3 Así que las soluciones son x igual a 3 y igual a menos 2 Que es de donde yo había partido para empezar Y ahora